No valéis vosotros mucho más que ellas, dice el Señor Jesucristo. Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo a través de las redes y a través de esta entrevista que van a ver. En esta tarde tenemos a nuestro hermano Modesto, que es el autor del ministerio Camino a la Vida Eterna. Vamos a darle el lugar, vamos a hacer algunas preguntas. Hermano Modesto, cuéntanos cómo es que se levantó el ministerio, qué instrumento toca como autor. Bueno, agradecer a todos, a mis amados hermanos, hermanas, quienes están en este momento por este medio, por la red que nos está viendo. Saludarles a cada cual de ustedes, diferentes lugares, departamentos, quizás en Bolivia, los 16 provincias conozco correctamente. Saludarles a mis amigos, mis hermanos, quienes me conocen, mi nombre es Modesto Mamán y Reque, soy de la provincia Tapacarí. Es cierto que yo antes tocaba, seguramente me conocen, hace 15 años atrás estuve tocando mandolina, guitarra, charango, algo que yo he podido y he aprendido. Pero hoy, de 15 años, estamos también nuevamente en un ministerio. Muy bien, son pocas personas que tocan así dos, tres instrumentos. La verdad es sorprendente lo que el talento Dios te dio. Siga adelante, hermano. ¿Y cuáles son tus trayectorias musicales? Bueno, una trayectoria bastante complicada, podemos decir. Yo, cuando tenía mis 21 años de cine, he aprendido a alzar un instrumento que se llama charango. Luego vine aprendiendo qué es lo que es mandolina y luego guitarra. Y hasta ahorita estoy en eso, queriendo aprender lo que es la batería y también teclado, lo que más hoy ya están usando las diferentes iglesias y también queriendo también ya combinar con diferentes instrumentos creolos que son mandolina, guitarra, charango. Eso es lo que estamos pensando. Pero hoy estamos acá para poder hacer conocer que de 15 años, de 15 años estamos nuevamente con un ministerio que a través de mi persona y también la hermana que nos va a contar sobre eso, que cómo hemos podido empezar a sacar un audio y también el video que pronto ya va a estar en las ventas públicamente, en los Facebook, en diferentes páginas. Entonces eso se llama el Ministerio del Camino a la Vida Eterna, en lo que es la canta hermana Andresa. Muy bien. El material que sacaron, ¿en qué instrumento es, querido hermano? Bueno, ese instrumento está creollo, honestamente, que es mandolina, guitarra, y también combinado con lo que es la batería y en algunas alabanzas que están como piano, o podemos decir teclado, con un sonido quizás combinado con ese instrumento creollo. Muy bien. Como han debido escuchar esa pequeña historia sobre el Ministerio del Camino a la Vida Eterna, hermano, mande saludos a las personas que nos están viendo. Bueno, pues, agradecer por esta pequeña entrevista, que para poder llegar a los diferentes lugares que nos conocen y que nos va a conocer también, y saludarles a cada cual de ustedes quienes están en este momento en la línea o nos está viendo, y con la paz del Señor, que Dios les bendiga a cada cual de ustedes, en especial saludar a las diferentes iglesias, por decir, iglesias reformadas en Bolivia, más que todos los que me conocen, saludarles a cada cual de ustedes, a los pastores, líderes de las alabanzas, a los diferentes lugares y también diferentes países, con la paz del Señor, que Dios me lo bendiga. Amén.